Muy poco para el gran final de la cuarta temporada de Yo me llamo. Semana final ya listos con los 11 clasificados. Y ahora el equipo tiene un reto mayor. Al llegar la semana final el trabajo va a ser más duro porque antes se presentaban una vez por semana, ahora se presentan a diario. Donde esperan seguir contando con el apoyo del público, quienes deberán votar a través de un mensaje de texto. Al 6262 con el nombre y la clave nombre de su artista favorito. El día de hoy en la noche durante el programa cerramos los mensajes, ahí vemos quienes se eliminan y se vuelven a abrir mensajes nuevamente para que la gente siga votando para los que siguen quedando. Y así vamos a ir martes, miércoles, jueves hasta llegar a la gran final día domingo. Y esta noche no se pueden perder este show con grandes sorpresas en vivo. Estamos dando en vivo, estamos ensayando, ya en un rato más llegan los participantes para hacer el ensayo inclusive con vestuario, con maquillaje y con lavanda. Así que todos atentos porque falta muy poco para conocer quién será el mejor imitador del país. Ha sido una muy buena temporada, la gente está muy contenta, tenemos muy buenos artistas y el jurado y los presentadores ha sido un éxito. Rebeca Levesquevicius, en corto.